Yo quiero decir muy claro que ningún compromiso político internacional, como dice la COP, ningún anuncio financiero, por más millones que tengan, y no trabajan con pueblos indígenas, como socios estratégicos, con las comunidades locales como socios estratégicos, no se van a alcanzar los objetivos de metas de París, no se va a alcanzar a combatir el tema de cambio climático, la crisis climática. Por lo tanto, el reconocimiento de las contribuciones que dan a los pueblos indígenas tiene que ser de alto nivel, no solo es un reconocimiento romántico, sino de alto nivel y de apoyo concreto hacia los canables concretos para que los diferentes pueblos indígenas en el planeta puedan acceder a ese apoyo. Nosotros somos socios estratégicos para combatir el cambio climático, no somos beneficiados. Muchas gracias.